Esta música, cómo me recuerdo aquellos tiempos. ¿Recuerdas de nuestro estudio? Sí, qué frío era. Pero frío y todo lo pasábamos muy bien, ¿verdad? Ya lo creo. ¿Recuerdas la puesta que he vivido? Yo a que te subía en brazos hasta arriba y bajélo. Sí. ¿Y cómo la gané? Sí, luego aquel periodista decidió que aquello lo habíamos copiado de no sé dónde. Y hoy me sacó que éramos de una originalidad salvante. Tú sí, siempre has sido un poco chiflado, vos, artista. Y tú también. ¿Te acuerdas de aquella primera noche que pasaste tú allá? ¿Cuándo me decías que me brillaban los ojos como la que buscó? ¿Y era verdad? Sí, que te quería. ¡Bah! Me parece que tú no lo has creído nunca. Y aquella tarde que fuimos a la montaña.